La historia histórica varellense, por mi intermedio, les da la bienvenida a todos ustedes y los invita a efectuar un viaje imaginario al pasado para rememorar lo sucedido a lo largo de este siglo y cuarto, en este lugar que considero histórico por haberse radicado acá la primera industria local por don Francisco Gorostini y que se trataba nada más ni nada menos de una fábrica de carretas. Sobre esta calle que se llamaba Real, luego Buenos Aires y hoy Avenida San Martín era el paso obligado de esta zona para carretas, volantas, breques, sulquis, etc. Y es así como don Francisco que estaba trabajando en una herrera del camino a Quilmes, hoy Avenida Canchaquí y cuyo edificio arrogante aún se conserva pero con otra actividad comercial decide adquirir allá por los años 1874 varias hectáreas de campo, cuyo vértice era justamente esta esquina, lugar este que comenzaba a crecer por iniciativa de Juan de la Cruz Contreras que había decidido subdividir sus tierras y donar una manzana para la plaza y un terreno para la iglesia. Y es así como nuestro homenajeado de hoy, don Francisco Gorostini y su señora esposa doña Isaac Andrade se radican en esta y formen su hogar. Les resumen, diré que esta gran fracción de tierra que adquirió allá por los años 1874 don Francisco Gorostini hoy se cuenta su dividida en lotes donde se edificó para casas de familias y locales comerciales y que la parte construida de aquella época fue demolida casi en su totalidad y solamente queda en esta esquina un recuerdo fijo de sus laderitos, aunque tiene también partes restauradas. Invito, con un poquitito, con cuidado alcalde. Y yo digo que es mal de los pueblos que no recuerdan sus antecesores. Y en este momento que ustedes hacen esta, no queda nada más que recalcarles el agradecimiento de esta recordación que esperemos que la reciban muchos también habitantes de Terrenzo Varela. Le puedo agregar que también Don Gorostini fue uno de que juntamente con el comisario de Lomas de Zamora que hicieron las primeras medidas del territorio de San Juan Bautista para la erradicación del pueblo que después se llamó Florencio Varela. Muchas gracias.